Tantísimo la construcción del puente sobre la calzada de los héroes y lleva a Zámano, ya que es un proyecto que ya tenía muchos años pendiente, precisamente por el alto costo de la inversión, pero necesario para urbanizar el sector poniente. Actualmente se menciona que transitan alrededor de 66 vehículos por minuto, pero con el crecimiento del 6% que se está presentando de la población, pensamos que para el 2027 puedan ser 84 vehículos por minuto. Entonces, esta es una gran cantidad de vehículos transitando por esas vialidades, por lo tanto es importantísimo la modernización de la urbanización de la ciudad. Así como este, pues habrá algunos otros puntos y que a través del tiempo se construyeron y que no fueron la necesidad, ¿verdad? Adelante de este crucero, ahí hay un puente que prácticamente no sirve para nada.